Varias camisetas, canallas, muy cerca de Torrico, intimidando al arquero de San Lorenzo. ¡El centro! Terminó sacando la pelota muy bien el jugador. ¡Hace el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Canalla! ¡De Central, de Acevedo! ¡Sí, Lucas! ¡De Acevedo! En la cancha de arriba entró Acevedo. Con ese físico, con ese andar de Acevedo. Señores, para decretar el primer tanto del partido, lo merecía Central. 30 minutos. Acevedo dice que Central le gana a San Lorenzo 1 a 0. Acevedo. Acevedo y la pelota le pega en la espalda a Acuña. Acuña estaba en posición adelantada. Acevedo no. El que cabecea es Acevedo. ¿Tocan Acuña? No, Acevedo. No, Acevedo. Romagnoli. Juega Romagnoli. Aparezca Romagnoli. Es lo que debe estar pensando todo hincha de San Lorenzo. El Tito Villalba, cerca del Romagnoli. Lindo para Romagnoli. Es buena esta. Está esperando Cauteruccio. Le quedó la pelota para Cavallaro. Lo pone Cavallaro. ¡Gol! 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 De San Lorenzo. El de Paraná. Juan Ignacio Cavallaro dice. Que acaba de convertir para San Lorenzo y que esto representa empate para el equipo Cuervo. Casi 44. El pibe Cavallaro. Central y San Lorenzo ahora 1 a 1. El primer remate franco al arco de San Lorenzo en el primer tiempo. Cavallaro y le pasó por abajo a Caranta que maldice. Porque quedó tan solo Cavallaro y porque a él le pasó por abajo. A Helse physiology en el primer tiempo. ¡Gol! Gracias.